¡Suscríbete al canal! 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 Claro, ahora ha pegado el reloj, no he dicho nada. Qué mal ha pegado el reloj, no es... ¡Vengan! ¡Tienen más tablas que las piten ya! A ver, lo que se ha tirado. ¡Eso es ruido de la latina! Que se creen que esta jugada que le tiró de la latina. ¡El teatro allí! Bueno, vamos a correr, vamos a ver la falta, Chupe. Vamos a ver, Chupe, falta Chupe, fue el estrategio, toca de cabeza. Vamos a ver, Chupe, falta, fuera, chupe. Palo para Turega, Turega, para Fran, por Fran. Espera que se va a cerrar ahí, tiene otra falta, otra falta. Y se va a traer el número de 16-9 en el suelo. ya se lo toco 16 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Finaliza el encuentro en el Estadio de la Mina por el resultado conocido del Real Club Deportivo Aspo Carabanchel 0, Club Deportivo Móstoles Universidad Rejo en Carlos 1, el gol de Chupe de penalti.